Bueno, fuimos invitadas por la Municipalidad de Vicuña Maquena, sobre todo por Ana María Paredes, que es la Secretaria de Gobierno actual, y que nos conocemos hace bastante tiempo en nuestro trabajo en el área social de niñez. Y bueno, la idea fue convocar a aquellos operadores y profesionales que trabajen, sobre todo con niñez, para poder hablar un poquito sobre la prevención del abuso sexual en los niños, indicadores, bueno, acercarnos un poco al tema como para saber qué hacer, fundamentalmente a veces, cuándo ocurre alguna situación o prevenirla. ¿Cuáles son los parámetros en cuanto a lo que se ve de acuerdo a las denuncias que ustedes seguramente reciben día a día? En realidad de la justicia, las denuncias son cada vez mayores, digamos cada vez más está esta apertura de la denuncia, porque también hay mayor información acerca de a dónde denunciar, qué hacer ante esta situación. O sea, como hablábamos al comienzo, era decir, hablar de esto, nos da la posibilidad de que no es que ahora ocurre el abuso sexual infantil. Esto, digamos, ocurrió siempre y va a seguir ocurriendo, ¿no? Pero la posibilidad de hablar, prevenir, capacitar, implica la posibilidad de detección más temprana. Y hasta incluso advertir o alertar algún indicador que nos podría estar indicando que un niño está en situación de vulnerabilidad. Dentro de lo que se puede decir, especialmente para las mamás o papás que están viendo en este momento, ¿qué hay que advertir en el niño? En realidad depende de las edades que los niños puedan tener, ¿no? Primero, lo que hicimos hincapié hoy, sobre todo en la capacitación, es poder diferenciar aquellas conductas esperables, porque la sexualidad se construye, somos sujetos con sexualidad, todos, y cuáles son las diferencias entre lo esperable y lo no esperable. Es decir, qué es lo que es esperable en un niño de cuatro años, de cinco años, y qué es lo que no es esperable para poder tener, como de alguna manera, el parámetro. Pero sobre todo es escuchar a los niños, ¿no? Hoy hicimos hincapié mucho que no hay indicadores específicos, específicos del abuso, pero sí el relato y creer en lo que el niño nos puede estar diciendo es como el primer gran paso, de no disminuir lo que nos dice, no de confundir o pensar que el niño está mintiendo. Los niños mienten, como todos mentimos, pero simplemente mentimos de cosas conocidas. Entonces, de lo desconocido no podemos mentir. Si algo nos está diciendo en relación a la sexualidad es porque lo ha vivenciado o porque lo está vivenciando, y es como la posibilidad de, como padres, como usted me preguntaba, ver qué pasa con eso, ¿no? Escuchar y pedir ayuda. Si uno no sabe qué hacer ante esto, acudir a un profesional, acudir a un área social como tiene el municipio, con un equipo técnico, consultar y no como empezar a disminuir porque eso lleva a seguir naturalizando estas situaciones que se siguen, de alguna manera, tapando, ¿no? Esto lo digo porque a nivel mundial, no solamente en Argentina, el alto porcentaje de abusos sexuales ocurre en el ámbito conocido de los niños. Y no es la cuestión de temer en la calle o no salga sola porque puede pasar, más allá que pasa, sino que muchas veces el peligro está en la casa, en el entorno conocido, en lo familiar, en lo que uno dice nunca hubiera pasado. Bueno, llamar la atención a veces que cuando el niño nos dice algo de eso, es cierto o puede ser cierto, ¿no? De acuerdo a las estadísticas que seguramente ustedes manejan, ¿dónde se da el abuso? ¿Con personas extrañas o dentro de lo que es el seno familiar o de amigos? No. Dentro, a nivel mundial, incluido Argentina, las últimas estadísticas de UNICEF, porque Argentina no tiene estadísticas propias de eso, del tema de abuso, ni tampoco políticas públicas exclusivas en este tema, pero si UNICEF, que es a nivel mundial, las estadísticas apuntan a que hay un alto porcentaje en el seno familiar, bueno, el espacio conocido del niño. Chamémosle familia, escuela, lugares donde voy a participar de otras actividades, y no tanto en personas que son extrañas. La otra pregunta tiene que ver con esto. Recién escuchaba que hablaba, de acuerdo a las edades de los chicos, el tema de la tecnología que hoy todo el mundo tiene acceso, incluidos los niños. Así es. Y eso también es ver la posibilidad de cómo se limita un poco y más control en eso, porque también formas de delito sexuales es la pornografía infantil, es el uso de nuestras fotos y videos, de enviarnos a otras personas, y siempre y cuando se trate de un menor de edad con un adulto es un delito sexual. Trabajar con esto, sobre todo con los adolescentes que puedan visualizar el riesgo que en el cual se expone, también es un modo de prevención. Y también un modo de que a veces el adolescente nos diga que algo le está pasando y que en realidad él no tuvo la posibilidad de darse cuenta que eso era una situación de abuso. Esto, hablándolo desde la inmadurez sexual o psicosexual que viven los chicos, en esto de que a veces no se puede controlar la globalización, ¿no? Los papás podemos controlar ciertas cosas, pero tendríamos que estar con un 24 horas al lado de nuestro hijo, viendo qué está viendo. Mientras hablemos, mientras podamos advertir estas cosas, es la mejor manera de que si esto se nos escapa, nos puedan decir si en alguna situación pueden estar siendo de alguna manera coaccionados o que puedan estar siendo violentados sexualmente. ¿Cómo se previene esto? La prevención es esto, es el diálogo, ¿no? Es decir, y trabajar sobre todo, muchos preguntaban hoy, la opinión de la educación sexual integral, ¿no? O sea, hablar de educación sexual integral no es solamente una cuestión de que le voy a enseñar a los niños los actos sexuales de adultos. Es mucho más que eso. Es poder hablar de esto, o sea, el riesgo también que implica la tecnología. Hoy, todos, porque nos incluimos los adultos también, estamos con el tiempo en lo virtual. Más los adolescentes. No hablan entre ellos. Es toda imagen. Es toda una cuestión de exponerse. Entonces, mientras más me gusta tengo de una foto, mientras más me gusta o seguimiento de Instagram tengo de un video, lo hace de una manera de ser sujetos más integrados a un grupo social. Hablar de esto, de que también es parte de su adolescencia y su juventud, el riesgo o el límite que tienen que tener es la posibilidad de prevenir que también siguen siendo víctimas chicas y chicos a través de lo virtual. Es decir, que usted estaría de acuerdo, digamos, desde su punto de vista de que se puede enseñar en los colegios lo que tiene que ver con la sexualidad. Si está prevista, como lo marca la ley, desde una perspectiva de género y desde la educación sexual integral, que se debería incluir también la cuestión de la prevención del abuso, estoy de acuerdo. Que se quede solamente en una cuestión biológica, lo tenemos en biología, en la materia de biología, y esto de no imponer cosas a los chicos y trabajar con la familia, es fundamental, el trabajo con la familia y no que los niños estén apartados del aula. La educación sexual integral y la materia y la ley lo dice, la posibilidad de participar a la familia, no que sea un recorte de lo que habla en la escuela y que después la familia esté afuera. Bueno, de ahí se verá también si los papás quieren participar o no, o si solamente es una cuestión de decir no. Y si decimos que no, como papás también lo podemos enseñar en casa. Y poder identificar las conductas, como hablábamos hoy, decir desde pequeños, no confundir a los niños. El cuerpo del niño tiene que ser respetado, es un cuerpo sexuado, entonces ir los besos en la boca, la intimidad de los baños. O sea, lo tenemos que aprender en casa para poder diferenciar que cuando eso ocurra afuera pueda ser peligroso o el otro no tiene una misma intención que mamá o que la persona que me tiene como afecto. Porque los niños son pequeños y tienen una vulneración en su psiquismo también.